Hola a todos los hinchas cruzados, me encuentro aquí en el complejo Raimundo Tupper, en donde el día de hoy entrevistaremos a un jugador que se integró hace poco a la familia cruzada. Me estoy refiriendo a Juan Carlos Espinosa. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Acabas de salir de entrenamiento, ¿te parece que nos juntamos en el Salón VIP y ahí podemos conversar más a fondo para conocer todo acerca de ti? Sí, no hay problema. Ya, ahí nos vemos. Bueno Juan Carlos, ya nos encontramos aquí en el Salón VIP y ya estamos listos para poder conversar un poco y que los hinchas te puedan conocer. Bueno, llegaste hace poco más de un mes al club. Cuéntame un poco cómo fue el recibimiento tanto de los hinchas como del equipo. Bien, la verdad que ha sido bastante bueno el recibimiento, tanto de mis compañeros como del cuerpo técnico. Y bueno, en general los hinchas también en Facebook muchas veces me escriben, así que todo bien hasta el momento y esperar que siga de la mejor manera. Perfecto. Ahora, para hablar un poco de tus inicios en el fútbol. Comenzaste y de hecho a los 17 años jugaste tu primer partido por Huachipato en primera división. Bueno, ¿cómo fue ese puntapié inicial a tu carrera? Claro, fue un momento muy lindo para mí. Creo que el debut lo que todos los jugadores esperan cuando están en cadete. Fernando Vergara me hizo debutar a mí, así que siempre voy a estar agradecido de él. Y claro, fue un partido que me tocó entrar, igual con un poco de nervio, pero muy contento. Al final ese partido lo terminamos ganando, así que feliz por ese debut. Y cuéntame un poco, ¿a qué edad comenzaste tú a jugar al fútbol? Bueno, yo llegué a los 7 años a Huachipato, en una escuela de fútbol que iba los sábados y domingos siempre con mi mamá, me llevaban a entrenamiento, o mi papá, cualquiera, o los dos a veces, pero siempre los fines de semana me llevaban ellos y después ya, cuando ya estaba un poco más grande, me iba sola. Así que, nada, así fueron mis inicios y fue una etapa muy linda. Esa dinámica igual fue un poco, demostró esfuerzo de tu parte, ya que me comentaste que viviste en Concepción. De Chihuayante, claro. Cuéntame un poco acerca de tu ciudad natal. Sí, bueno, yo de Chihuayante, está al otro lado de Alcahuano, entonces tenía que cruzar toda la ciudad para ir a entrenar. En micro me demoraba una hora, después ya, gracias a Dios, después, cuando ya estaba en el primer equipo, pude comprarme un auto y andaba todo más rápido. Así que, pero de primera igual, sobre todo cuando en el invierno, cuando llovía, era muy sacrificado. Así que, pero, con esfuerzo todo se puede, así que, contento. Hablando de tu carrera como futbolista, ¿qué fue lo que te impulsó a seguir esta sonda deportiva? Bueno, es lo que me apasiona desde chico. Mi familia igual, muy futbolera, a todos les gusta el fútbol. Así que, tenía que salir futbolista, la verdad que es lo que me gusta. Y no, la verdad, siempre soñé en esto, nunca fui muy bueno para el estudio, así que, tenía que ser futbolista y, gracias a Dios, pude hacerlo. Ya llevas varios partidos jugando por los cruzados. ¿Cómo fue tu reencuentro con Mario Salas, quien te entrenó en Guachipato? Y, cuéntame un poco acerca de los entrenamientos que tiene Salas. Bueno, al cuerpo técnico en general lo conocía desde Guachipato. Y, bueno, los entrenamientos son muy intensos. Creo que, cada momento ahí está presionando, así que, para que salga todo bien, que al final es un beneficio para el equipo. Así que, muy bueno entrenamiento y a seguir en lo mismo. Tú mencionaste, cuando te preguntaban por tu traspaso hacia Católica, que tenías un amigo que te estaba insistiendo, que te vinieras al club, que te llamaba. Cuéntame un poco de eso, que ya todos sabemos quién es, pero creo que lo cuento todo. Sí, bueno, con David siempre hablábamos. Me decía, no sé, qué pasa conmigo, que me apurara, que viniera para acá rápido. Incluso, lo anunció antes que todo en Instagram, así que creo que lo retaron por ahí, pero todo bien. Así que, él es mi amigo de Guachipato, de acá, así que, y afuera también. Somos grandes amigos, así que conozco a la familia de él también, así que todo bien. Estás esperando con los brazos abiertos. Sí, sin duda. Y en relación a esta amistad que tienen, ¿él fue el que impulsó que aquí todos te dijesen tortú? Sí, pues él siempre me decía tortú, tortú, así que acá todos ya quedan como tortú, pero no me molesta. Me lo decían allá en Guachipato también, así que no hay problema. ¿Y esa nace del club Guachipato, de tu familia, de tus amigos? No, mis amigos, en verdad en el club, en Guachipato, me decían tortú, así que ya quedé como el tortú, no hay problema. ¿Y los hinchas te pueden decir tortú? Sí, no hay problema. Y en relación a este semestre, donde tienen que enfrentar tres grandes frentes, que es la Copa Sudamericana, Copa Chile y el torneo de apertura. ¿Cómo sientes que está preparado el equipo y tú para estos tres desafíos? Bien, yo creo que el plantel en general está muy comprometido con los tres campeonatos, así que vamos a luchar por los tres y queremos ganar sin duda campeonatos, que es lo que todos queremos. Así que vamos a luchar por eso y nos vamos a sacrificar al máximo. Bueno, Juan Carlos nos la damos a otro sector del salón, en donde claramente se pueden ver equipos insignes que pasaron durante el paso del club, por la historia. ¿Te ves en alguno de estos cuadros? ¿Te gustaría estar aquí en el muro de la fama, por así decirlo? Sí, sin duda. Cualquier jugador yo creo que que llegue a un equipo como Católica le gustaría que haya la historia. Seguro que sería un sueño para cada uno llegar a la historia de un club como Católica. Y en relación a tu llegada Católica, claramente es un gran paso para ti en tu carrera el llegar a un club del poder y del tamaño que tiene Universidad Católica. ¿Qué significa para ti y cómo tomas esta oportunidad? Sí, la verdad que es un tremendo paso en mi carrera, llegar a un club como este. La verdad que creo que por lo que uno lucha siempre cuando está en los equipos de regiones, llegar a un equipo grande. Y qué mejor que llegar a Católica, que es un club que tiene una gran hinchada, que siempre está ahí apoyando. Así que feliz de estar acá. Bueno Juan Carlos, en relación a los hinchas, nos gustaría aprovechar la cámara de cruzados para que les puedas mandar un mensaje a las cruzadas y a los cruzados que están más apasionados que nunca en esta temporada. Bueno, al hincha decirle que sigue alentando de la misma manera como lo ha hecho hasta ahora. Que nosotros nos vamos a entregar por completo y a mojar la camiseta. Así que, un abrazo a todos. Bueno Juan Carlos, un millón de gracias por acceder. Sé que estás corto con los tiempos, pero tuviste la amabilidad de poder respondernos a estas preguntas. Estoy segura que todos los hinchas les van a agradecer. Bueno, muchas gracias, no hay ningún problema.